Hola hijos e hijas de la noche, ¿cómo están? Hace mucho que no les grababa uno de estos videítos comunicándome con ustedes, pero les tengo algunos pequeños anuncios que sí son relevantes, aunque son muy breves. El primero es que me vayan a seguir a mi canal secundario de aquí de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso, porque pasado mañana, el domingo, subo el primer episodio del podcast por allá. Y eso va a afectar la programación de aquí del Grimorio de Rix, porque el episodio que salió hoy del podcast será el último episodio del podcast. Ya les explicaré, les voy a dar una clausura, un cierre a esa sección del canal la próxima semana, es decir, de hoy en 8, el próximo viernes, habrá directo en el Grimorio de Rix como un último capítulo, como un capítulo final del podcast del Grimorio de Rix. Porque ya no me va a dar el tiempo de grabar dos podcasts, este y del canal secundario, y la verdad prefiero grabar el podcast de los temas que toco en el canal secundario. No los dejaré sin videos los viernes, va a haber todavía videos los viernes con una variación, ya les explicaré todo en el directo de la próxima semana. Pero sí, por ahora, deja de existir el podcast del Grimorio de Rix, era algo que yo no tenía planeado, pero ya grabando el podcast del canal secundario, editándolo y demás, sí me movió mucho como que la agenda y demás y el tiempo no da. Entonces, la semana pasada grabé, la antepasada, no me acuerdo, la semana pasada según yo, grabé el último capítulo del podcast que es el que se estrenó hoy, no, fue hace la semana antepasada. Grabé el capítulo del podcast que se estrenó hoy, el de las brujas y las sirenas en Veracruz, ese fue el último capítulo. Según yo, lo grabé hace dos semanas, lo edité y todo, así que ese fue el último capítulo. Les vamos a dar una despedida a la sección del podcast del Grimorio de Rix, les digo, la próxima semana en este directo, donde nos vamos a poner a platicar del contenido que estoy haciendo en mi canal secundario, los cambios que va a haber aquí en mi canal principal, de mi libro que muchos me han preguntado, voy un poco atrasado, pero ahí vamos, mi editor y yo vamos atrasados por mí, por mi culpa, porque no he tenido tiempo, no he estado como que muy motivado, creativa ni artísticamente, pero ahí voy, ahí va el libro, espero que salga por ahí de octubre o noviembre, espero que coincida con Halloween o con Día de Muertos porque les va a gustar mucho. Es un libro que les digo que fue el primero que yo escribí y ahorita estoy trabajando con ese primer borrador para mejorarlo y que sea lo que se publique a finales de este año. Sé que les va a gustar y creo que son todos los anuncios. Vayan a ver el capítulo de hoy del podcast porque es el último y no se pierdan el podcast en mi canal secundario que se llamará el podcast más poderoso del planeta, lo encuentran en mi canal de Rix y los Amos del Multiverso. El link lo pueden encontrar en cualquiera de la descripción de mis videos o busquen directamente en YouTube Rix y los Amos del Multiverso y el domingo a las 12 del día se estrena el primer capítulo. Creo que es todo amigos, sin más que decir, nos vemos y nos vemos en el directo de la próxima semana aquí en el Grimorio de Rix. Tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!